bueno la gente estáis bienvenidos a otro episodio más de pokemon ultra luna y bueno que le vamos a hacer hemos ascenso draco no esto es para ray guaza tiene alguna mt paz mental vestisca trueno ciga impacto roca afilada bufo de son carillas también a ver por si acaso revivir es si es que voy a saco tío que ya tengo viviente a ver aquí me cuentan algo cometa draco el de policía la gente dentro de aquí pero no hay comisaría pues haber preguntado isla pony muchos entrenadores muchos combates una waifu y el momento de usar este cupón pues venga vamos a aprovechar el este e ir como de contra todo a ver hasta dónde llegamos en este episodio de hoy la entrada de la guay de usa te desafía garbodor que es tipo veneno vale los pocos aquí son ya de nivel 55 o sea todos podemos crego yo un protección pero lo siento protección que cuando se utiliza una segunda vez tiene un 50 por ciento de probabilidades de fallar como he atacado antes quiere decir que ha fallado es muy difícil a ver también es imposible que puedes hacer protección combinándolo con detección otras cosas no puedes no está no está los movimientos para que te puedas defender todo el rato no defensa ferra tampoco quiero toxapex agua veneno un pokémon que su habilidad con carga tóxica hace siempre movimientos críticos si no recuerdo mal pasa que tiene unas estadísticas muy bajas por eso porque si tuviese unas estadísticas altas te llevarías este pokémon de tipo veneno seguro es igual que sale a ver que los pokémon tienes que estar ligeramente balanceados y compensados pero luego están esos que se escapan a la norma y que cuando los los saca la gente y hace movimientos con él pues son bestias como esta que tengo yo por un caso al tengo un repelente máximo es que no quiero ir encontrándome con nada pues mira tengo uno creo que ahí había un mt perfecto pues habrá que ir para ella lo que pasa es que para conseguir el movimiento barra de la bomba y tener que esperar bastante gran bull al electro no le voy a poner lanzallamas hasta que por lo menos haya avanzado bastante hasta que no llegue a la liga no tendré el set completo porque no me fío o sea todavía hay poca hay pruebas que me pueden resultar un problema es tipo hada así que bueno voy a ir con escaldar con esta colmillo de ignio vamos a ver puño hielo quemar y congelar ha sobrevivido para este entrenador era fuerte se ha arpido no se le puede atacar con golpes físicos porque la resta vida no son giga de nado un hidro aliete no pego fuerte menos mal que usa ojiga drenado porque recuperado toda mi vida y el diablo es un amfaros que en este caso va a salir metagross y listo vale wait moment vale perdón he tenido que cortar porque se me acaba la batería y es muy jodido que se te acabe la batería mientras estés grabando y hay mucha gente que lo ha pasado uff lo ha soportado bien pulso dragón ahora que me ha dado bien y fuera crópatas cincuenta y cinco ahora listo pues no no era pero bueno lo de poción máxima si me puede venir bien una piedra noche pero ya tengo al chandelure así que vamos a enfrentar a este profesor bueno profesor o lo que sea granjero cazabichos que coño eres ah un chef satoshi no me gusta sacar su amper contra los planta porque es su counter directo pero sabiendo la diferencia que hay si me la puedo jugar y es que es una b 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 pues le voy a tirar Z lo llamamos super pulse a Z pero yo sigo viendo lo que hace el mismo uso que la normal, exceptuando que hay cosas en las que han cambiado, esto es como venderte el mismo juego pero en una versión remasterizada se ha hecho siempre ya en estos tiempos ya desapareció todo el agua me da los 53 Zepta el 55 Chandler el 56 es que van subiendo los cupones de experiencia los tengo que aprovechar quiero ver si llegan ya al 60 me ha quedado otra pegatina 59, una más y me va a llamar, me va a pegar el toque mira, aquí está el musdale de ELA mira, ahí hay otra ahí se ve otra de fondo ahí está la 60 ahí viene la ELA ok como con más poderío aunque se ha notado menos cambio, moza quien te ha visto y quien te ve en polio no gastamos de eso una señora es tal que la aleatoria es mi nieta así es tuviera amigos de su quinta ah, que la ELA es de nuestra edad coño pues si parecía adulta y todo déjame el buscamontura ah, sí, el del machán para poder tener fuerza que a fin de cuentas es que te coja en brazos y con las otras manos se empuje vale ir con cuidado y abricaditos bien, llevar una una hostia, una refresquita una rebequita por si refresca pues sí vale, pero espérate Lilia, que quiero aquí ya tengo la 60 aquí dentro hay algo mira más domicilias mira que bien el miltán me ha curado mira que hay otro domicilias 63 a ver a este ritmo yo creo que la puedo puedo sacar 80 sin hacer apenas nada ah, vale tengo que salir por se va a acabar ya el esto ya está hay que ir a las ruinas eh ahí hay un MT hay que pillarla de momento no porque no creo que haya combate me ha quedado la vuelta a ver, vamos a combatir contra esta dama a ver que nos dice a ver, la niega chance view vale es el normal escaldar a ver pones al primero o sea es que es eso es una estamos hablando de que está en la tercera fase evolutiva contra uno no ha evolucionado o sea hay diferencia bien su amper 59 como sube tío de estadísticas vale listo y empezamos un inkai tendrá la habilidad respondón bien vamos con pelotgol pelotgol y voilà el mejor truco que podáis tener utilizar pelotgol para capturar el pokémon a la primera hasta con los legendarios funciona se acabó la puta estrategia de dormir para realizar envenenar o cualquier otra mierda ah ya tenía genial bueno lo que quiero también es guardar que llevo sin guardar me llevo 21 horas de juego 21 horas de juego y voy a voy a avanzado ahora ya tengo vale acabo de conseguir la mt escaldar cuando tenía ya al al mar tomó al mt no sé tenía ya con escaldar ven aquí cabrón hijo puta parece que hay que salir por otro lado vale el nadador va y no te desafía dragalgy veneno y dragón dos tipos que viene bien teneros en el equipo aparte la estética mola dragalga que vendrá el dragón de alga supongo por la boca muere el pez ala vale ya hemos llegado a las ruinas del tránsito todo irá bien tranquila no pasará nada pero es que no ves como son de gigante las rocas si no recuerdo mal el puller era tan simple como esto pero muy simple y para adentro vale de momento todo se ve igual vale aquí está cosmoem bueno es como que ha evolucionado wow lo de los cristales z gracias de corazón vale ahora es cajura uy estabais mirando la espichó ahora sí que tiene delante la cajuna vale vale y la executor vale no problemo vámonos vámonos venga vamos directamente a la isla executor me da rápido oh 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 pues vámonos no aquí está rica no me digas no me digas ¿quién me llama a cubierta? ja 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 qué susto otra vez sí llévanos a la isla por favor no se viene con nosotros pero si en el juego original se venía que pasamos un momento guay fue agradable entonces ¿qué coño va a pasar en la isla executor voy a ir a por la flauta y ya está ah vale pues nada ahí está la flauta de la luna y el camino en sí es relativamente sencillo y corto y por lo que veo esta petada de estos executor que son enormes tío si le hablo a alguno lo podré enfrentar pero ¿por qué me sale un pin? ah vale que es porque tiene al bicho encima de la cabeza me sale va a salir el executor vale pues por si acaso voy a a quitarle lo que tengan claro son los pincils que están encima de él es que no tengo por qué capturarlos lo que se va a hacer lo que se va a hacer es que al fondo no se ven más del executor claro yo me he quedado ahora yo digo porque sale un pincil claro claro se está agitando porque está el pincil en la cabeza y le molesta pues como de pequeño el pinci para que le quepa la cabeza no se vale no lo que no Ah, vale Que era obligatorio hacer eso Y aquí no hay nada Si, digo que no, iba a tomar por culo el capítulo Pero el que no esté la Lili aquí en la isla se hace raro, o sea No sé Aquí nos acompañaba y te enfrentabas a los Executor Mira, dos minutos, hemos tardado Pues nada A tomar por culo directo, o sea, por las flautas Bueno, a las flautas no, a lactar Venga Como quiere probar esta no MD, me tendré que dejar que me ataque No, 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 no Y te voy a hacer escaldar porque sé que no te mataré Ya es por lo MD, así que venga, no va por el culo Puño hielo Puño hielo Bien Te he dejado que me ataques, así que Sí, sí, tienes que seguir probando Un combate doble Vale, después de combate doble Vendrá ya Mienzo y Mienzo Refuerzo Refuerzo Va a potenciar el ataque Bien Pues vamos a cargarnoslo, a ver si podemos Dios El terremoto El terremoto, tío Sí, perdiste Me necesito una poción de esas Y vamos a combatir contra ti Si le dejas Vale Pues yo creo que después de esto Podemos hacer corte Y lo dejaremos aquí Que la verdad es que he avanzado bastante Más de lo que esperaba Ya para el siguiente episodio iremos al altar Vale Este combate Supongo que será Enfrentar a todos los oricorios Y son Fuego Fantasma Eléctrico Y Planta era O psíquico Quizás Te has salvado con la banda Focus Danza Chaos Esa no me mola Porque confundes Así que cambiamos Y vuelve a usar Danza Chaos Pues bueno Tomad por culo Electros Con rayo carga Reventará a todos los oricorios Oye, pero esto es un descojones ¿Por qué estás todo el rato usando Danza Chaos? Para que sepa que voy a cambiar Vale, os he usado Danza Chaos Por usar Danza a despertar Bueno, yo confío en Electros Y que rayo carga Hará mucho más daño Aunque bueno Creo que le he cagado Porque en este caso Está joéreo El de tipo eléctrico Pues venga Vamos a hacer cambio Esta va a ser problemática Madre mía Con la Danza Chaos Todos los huevos No hago la sombra Y te pegaste Güey Vamos Chandler Vamos Todos tienen banda Focus Y se salvan Vale, de momento problemáticos Bola sombra Que este creo que es el de tipo psíquico Pero todos tienen Y meten el Tajo aéreo O Danza Chaos O Danza a despertar Pero yo no estoy confuso Así que Si lo quemara Con el Anza Llamas Vendría bien Porque morirías con la quemadura Y la banda Focus No te serviría Así que vamos a probar Si lo quemas Vale, me ha reventado Con la Danza a despertar Lo esperaba Da igual Crobat es muy rápido Para rematar Para rematar Bien Pues nada gente Ya hemos acabado el episodio Espero que os haya gustado Y continuaremos A ver si me va Que me da La banda Focus Pues nada gente Hasta aquí Nos despedimos Muy buenas Y hasta la próxima